Somos libres, somos libres, un mundo con su sangre Ha rompido las barreras, ha llegado hasta el interior de tu corazón Ahí es el lugar donde estás pidiendo, ahí es el lugar donde vas a ceder Señor, ¿cómo se quiebra este cántaro? Así se quiebre, Señor, la vida pasada de los hijos tuyos En el nombre poderoso de Jesucristo se quiebra ¡Libre! Como el día del Pentecostés, Aleluya, solamente con un decir Arrepentidos y no, dícese en el nombre de Jesucristo Y de repente, Aleluya, de repente, en ese cielo, en ese cielo Ha llegado hasta el interior de tu corazón Ahí es el lugar donde estás pidiendo, ahí es el lugar donde va a suceder el milagro